Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Por tu, noventa y cuatro nueve Y ahora, en el show de Enrique Santos Llega el Wackass Chisme Con Gina Ulmos La más dura de la farándula, suéltalo Gina, ¿qué nos tienes hoy? Aquí se los traigo, les digo que Selena Gómez se desahogó fuerte en su Twitter Y levantó la voz en contra de estas grandes compañías de redes sociales Como Twitter, como Facebook, por ejemplo Para obligarlos a que remuevan la falsa información sobre el COVID y las vacunas Me parece esto muy importante porque hay tantos millones de jóvenes que las siguen Y que se comen todas esas teorías de conspiración De que te van a inyectar un no sé qué cosa Y que no hay que ponerse la vacuna Entonces ella está exigiendo a estas compañías que remuevan Y bloqueen todas estas cuentas Que están repartiendo información falsa Bien por Selena Gómez Definitivamente que levante su voz para esta causa Pero yo veo que lo están manejando muy muy bien En Twitter, Facebook e Instagram también veo que cada vez que alguien sube Cualquier nota que tiene que ver con COVID Viene con un disclaimer, con otra noticia O para verificar diferentes cosas Tú sabes, te dan un link para que tú puedas ir directamente al CDC Y por lo que yo veo lo están manejando bastante bien Pero parece que Selena Gómez está más controlado todavía Quiere más Y sabes quién quiere más pero más seguridad La pobre de Kendall Jenner Es la última víctima de los ladrones de los maleantes en Los Ángeles Que la cosa está encendida Enrique, porque todos los días se están robando a un famoso Esta vez un tipo No conforme con que entró a la mansión de esta Kendall Jenner Se desnudó, se metió a la piscina Y se echó un chapuzón Encueradito Llegó la seguridad Y ella se enteró Dijo, oigan, voy a tener que redoblar la seguridad Pero qué miedo, imagínate Ahora, la seguridad llegó para sacar a... Tú sabes Fue un tipo, ¿no? Que se metió Sí, un tipo Sí Metió para sacar al tipo Para verlo desnudo ahí dadando en la piscina Quiero ver fotos Quiero fotos de eso Amigos, ¿se acuerdan de Xuxa? De Xuxa la brasileña A ver, ¿qué cantaba Xuxa? Espérate, Xuxa cantaba... ¿Quién es la original pata de Xuxa? A la Xuxa No ¿Eh? No a la pata de Xuxa, sino Xuxa Ella, ella La di, la dié Todos recordamos a Xuxa y su club de los bajitos I remember ¿Qué pasó con ella? Bueno, Xuxa resulta que hace unos días puso un video Que a todos nos dejó con la boca abierta Empezaba diciendo Yo maté a mi madre En ese momento Imagínate Todo el mundo Hizo pausa Empezó a ver todo el video Y dijo Bueno, yo maté a mi madre Fui a esta fiesta Regresé a casa Contagiada de COVID-19 Abracé a mi madre Y mi madre murió En ese momento Ella hace una pausa Está literalmente Enrique, chicos Está con los ojos llorosos ¿Ok? Y dices ¡Wow! ¡Qué tragedia! Hace una pausa y dice Esto no me pasó a mí Pero le ha pasado A miles de personas Que llevan el COVID-19 A su casa Mira, yo creo que fue Realmente Una manera De hacer conciencia A todos los brasileños Sabemos que en Brasil Es el segundo país En toda América Con más muertos Debido al COVID-19 Pero fue un poco extremo ¿No creen? Bastante Bastante extremo Y fuera No, no, te salió Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero fue un ojopener I bet Sí Pero yo he visto Yo conozco Muchas personas Cercanas a mí Que han perdido Su mamá Y su papá Por la razón Que ellos salieron A Pachanga Y enfermaron A su familia Yo creo que había Otra manera de hacerlo Creo que ¿Quién está más desesperada Por la atención? Shusha o Lil Nas X Haciendo cosas Haciendo cosas así De esta manera Lil Nas X Ah, no, no Pero yo maté A mi madre ¿Verdad? No Fuerte Fuerte Hizo titulares En todas partes En todas partes Y bueno amigos Un día como hoy Pero de 1995 Dejó de existir Selena Selena Que bueno Hay que recordarla No es su aniversario Luctuoso Sabemos que hay que Celebrar la vida El legado En lo que se convirtió Porque es verdad Murió un artista Pero nació la leyenda Selena Que gracias a ella Ha abierto tantas puertas Y cambió totalmente Hasta la cultura La forma de vestir La forma La conciencia que tenían Sobre los latinos En Estados Unidos Y bueno Muchos artistas ¿No? Han podido Abrirse Paso En la música Gracias a lo que dejó Selena ¿Verdad? Y el legado Sin duda Si el legado de ella La música De ella que continúa Por tantas generaciones Y tantos otros artistas Que admiran también Su música Y que han cantado Su música también En Paz Descanse Selena Quintanilla Twenty six years ago Gracias Gina Sigue a Gina En las redes sociales Gina Ulmos Gina Ulmos Guacachisme Esa es la parte Que más me gusta a mí El Guacachisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete1 Ahora Prepárate A meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme Xtreme Me quedé con ganas De Selena Me too Me too baby Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Recordando a Selena Que se despidió De nosotros Hace 26 años Today Selena Quintanilla Óyeme la llamada Número 4 A las 6 con 50 minutos Busco la llamada Número 4 El 844 Yes Enrique Te quiero regalar Una tarjeta De Sedanos De 100 dólares Es que Tu tarjeta De Sedanos Con un valor De 100 dólares Te lo regalo A las 6 con 50 minutos Right here En Turo 24 9 Número 1 Para Hits De hoy Que hit de Selena Es esta Xtreme A ver Ok here we go El chico El chico El apartamento Sin cama Si no puedo entretene ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre? Enrique Santos El chico El 512 That's right You can't know I would imagine He's very hot He's very hot Yeah Let's go Una tarjeta Una tarjeta De regalo De Sedanos Con un valor De 100 dólares Busco la llamada Número 4 844 Yes Enrique Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Laura Laura ¿Cómo estás? Bien ¿Y cómo andas? Muy bien Gracias a Dios Y ven acá Laura ¿Tú compras en Sedanos? Sí Claro Ok Óyeme Te voy a hacer una pregunta Ya que hoy es el día del taco Dime tres ingredientes Que lleva un taco Tres ingredientes Que lleva un taco Suelta Frijoles negros Ok Frijoles negros Eso es un taco cubano Sí Ese es un taco cubano Ok Frijoles negros Frijoles negros Guacamole Uy Eh Se le puede echar cebolla Me encanta Y no puede faltar No puede faltar el puerco Uy que rico Ese es un taco cubano Me dio hambre Me dio hambre Definitivamente Es un lechón taco Sí Así lo preparo yo Oye pero Me dio hambre Está bueno Sí ¿Cómo es? Un taco chón Yo digo Hay que inventarlo Está bueno el nombre Gina es un taco chón Oye felicidades Cien dólares de Sedanos Los sabores y ahorros Que te encantan Felicidades Ok Disfruta ahí Bueno Cómprale los ingredientes ahí Para que nos hagan los tacos Muchas gracias Ok Ok Que tengas buen día Ok Gracias 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 a ti por escuchar Tu noventa y cuatro Nueve Número uno para Hits de hoy No hay lluvia en el pronóstico Hoy es miércoles treinta y uno de marzo Último día del mes La temperatura máxima va llegando a ochenta y cuatro grados Bajando a setenta y dos grados esta noche Y mañana va a haber un poco de agua Tengo entendido Y se acerca a un frente frío Saludando a Patty Liquor Que nos escuchan ahí en las cincuenta y dos calles Del West Patty A party liquor I'm sorry Patty I'm thinking You've been thinking about Party First Enrique I don't know who Tostada O quesadilla Dale un café Por favor Hoy me hace falta un café Definitivamente Party liquor Harold I'm sure knows who this place is at Party Liquor 2327 West 52nd Street In Miami Pro Soccer League In Miami Pro Soccer League In Miami Springs Que siempre están en sintonía Con T1249 Muchas gracias Recuerda que Si inscribes tu negocio Te vamos a saludar aquí al aire Y si entramos a tu negocio Y te Y estás escuchando T1249 Te vamos a regalar mil dólares Visita T1249FM.com Y ponga a participar el tuyo también Saludos para Party Liquor Y Miami Pro Soccer League Bueno Gina El gobernador Ron DeSantis Confirmó que Desde el lunes 5 de abril Todas las personas mayores De 18 años Se van a poder vacunar En el estado de la Florida Eso sí Eso sí También declaró Que la vacunación Es un proceso privado Y que a nadie Se le puede obligar Y que prohibirá Los pasaportes COVID Y las exigencias de prueba A empleados Y clientes de negocios Porque dice que Eso es algo totalmente Privado Esto obviamente Ha causado muchísima controversia Los adolescentes Que viven en el área De Weston Por otro lado Necesitarán un acompañante Si quieren pasar tiempo En un El centro popular De Weston Que se llama Weston Town Center Van a poner Un aviso De prohibido El paso A partir de este viernes Quieren evitar Que se conglomere Mucha gente En este lugar En el town center De Weston Son los niños menores De 16 años No podrán visitar A menos que ¿Cómo sea? Que tengan un adulto Que los supervise Chaparón They want to control it there 6.54 Good morning Enrique Las mujeres Mandan Y en el show De Enrique Santos Le damos tratamiento VIP VIP Estás escuchando El show De Enrique Santos En el mes de la mujer Hey Cuba grita libertad Lo nuevo del Micha Un sueño Recuerda que lo escuchaste Primero aquí conmigo Enrique Santos Música nueva del Micha Y te invito a que veas El video también Duro, duro, duro Micha Que palabras más Wow Fuerte Real Very good Que gana el corazón No, super, super Y muchos pueblos Se identifican con eso No solamente Cuba Obviamente Aunque esto es dedicado Para 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 Cubita Puedes darle Swipe up En mi Insta Story Enrique Santos En IG En el Insta Story Da swipe ahí Y puedes ver el video Del Micha Cuba grita libertad Somos tú Noventa y cuatro Nueve Número uno Para Hits de hoy Alexana Estás por ahí Alex Pega tu grito Alex Pega tu grito Dale a tu espacio Dale Te clavaron un ticket No lo pagues Llámame a mí Alexana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Gracias Alex La llamada número cuatro Right now Gana acceso al concierto Virtual One Night Only Del flaco Mark Anthony El sábado diecisiete De abril Ocho cuatro cuatro Y es Enrique Eight four four nine Three seven thirty six Seventy four Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Buenos días Enrique Te habla Carlos Carlitos ¿Quieres ver a Mar Anthony? Por supuesto que sí All right Bueno Carlitos ¿Sabes qué? Eres la llamada número cuatro Y te acabas de ganar El acceso al concierto virtual De Mark Anthony Sábado diecisiete de abril Felicidades Carlos Claro que sí Me encanta Claro que sí Claro que sí Disfrútalo Carlitos Sábado diecisiete de abril Ahí en tu casa Y en chancleta Con la familia Y las amistades ¿Ok? Muchas gracias Enrique Buen día Igualmente para ti Claro que sí Recuerda que puedes Comprar tus boletos Visitando MarkAnthonyOnline.com MarkAnthonyOnline.com O te lo puedes ganar Conmigo todos los días A las siete con cuarenta Y ocho con cuarenta Minutos aquí mismo En tu noventa y cuatro Nueve Número uno Para este hoy Gina no hay lluvia En el pronóstico That's a good thing Porque mañana va a llover Ochenta y cuatro grados De temperatura máxima La mínima esta noche Bajando a setenta y dos grados El gobernador Ron DeSantis Confirmó que a partir Del lunes de la semana Que viene ya todo el mundo Dieciocho años Plus Se puede vacunar En la Florida Pero también dijo Que la vacunación Es un proceso privado Y que a nadie Se le puede obligar Y que prohibirá Los pasaportes De los que hemos estado Hablando aquí Que te van a pedir En algunos estadios Por ejemplo En conciertos Que sería la forma En que se podría evitar Y saber que la gente Que va a ciertos lugares Está vacunada Y está protegida Pero bueno A él le parece Que esto no es bueno Y las exigencias De prueba A empleados Tampoco es bueno Y clientes De negocio Algo muy controversial ¿No? Sí Y yo creo que Lo que hace es confundir más Si no está de acuerdo Con eso Bueno Que venga con otro plan Que sea mejor Que lo del pasaporte ¿No? Pero que otra Tampoco es 100% Porque hay gente Que pueden falsificar eso Vamos a hablar claro Pero es una manera De tratar de controlar De que hagan más contagios Yo no sé por qué Siempre va contra De la corriente Los adolescentes Que viven en el área De Weston Van a necesitar Un acompañante Si quieren pasar tiempo En un popular centro comercial Al aire libre El Weston Town Center Gina ¿De qué se trata esto? Mira Hay un aviso En donde Va a estar prohibido El paso Desde este viernes Para los menores De 16 años Que no estén acompañados Parece que Como es el fin de semana largo Es la Semana Santa La gente Pues va ahí Se conglomera Y muchos chicos Habla claro La gente van ahí Y sueltan los chamacos Y se van por ahí A la vuelta De Daycare También puede ser Que quieran evitar eso Bueno Los estudiantes de Day Los estudiantes de Day Están descansando Porque es el Spring Break Pero Broward's Back In Y las escuelas públicas Del condado de Broward Han publicado un calendario De las ceremonias de graduación Va a ser en persona Perdón Se van a llevar a cabo Entre el 4 y el 10 de junio BrowardSchools.com Para más información Regina Broward Schools BrowardSchools.com Y ahí tienes todos los detalles Y el schedule Y el horario Y demás Felicidades para todos Los seniors Que se reahudan Este año 749 Good morning Independiente Echada pa'lante Y soñadora Este es tu show El show De Enrique Santos En el mes de la mujer Enrique Santos Tiene la vacuna Tiene la vacuna que necesitas Pura música Y entretenimiento Tú Noventa y cuatro nueve Que por más que intento El huecas chisme Con Gina Ulmos Suéltalo Gina Pues que les cuento Selena Gómez está enojada Y bastante Se ha desahogado En Twitter Escribiendo varios mensajes Y ha levantado la voz En contra de estas grandes compañías Casualmente Twitter Y Facebook Para que ayuden a remover La información Falsa Que hay sobre COVID Y las vacunas En contra del COVID-19 A pesar de que Sí Estábamos hablando Hace un momento Que sí sale Como que más información Facebook está tratando De bloquear A esas Información falsa Pero según Selena Todavía de ocho mensajes Que tienen información falsa Todavía se cancela Uno nada más Uno de cada ocho mensajes Y sabes que Selena tiene millones Y millones de seguidores Muy pequeños Que ya Que dicen Ellos mismos Se creen todas esas teorías De conspiración De que te van a inyectar No sé Un chip Si te pones la vacuna Por ejemplo Y a esa es a la gente Que le quiere llegar Selena Gómez Me parece Una buena iniciativa Lo que sí está muy feo Enrique Escucha porque Los famosos En Los Ángeles Cada vez Sus casas son más invadidas Y se meten los ladrones Y todo Resulta que Kendall Jenner Llega a su casa Y oh sorpresa Hay un hombre Desnudo Nadando En su piscina Ella por supuesto Llamó a la policía De hecho La gente de seguridad Ya se había Ya se había enterado Pero lo que le queda a ella Pues es Contratar A más gente de seguridad Porque obviamente Esta gente No se pone límites Y quiere acercarse A los famosos ¿O qué será? ¿Llamar la atención? Es que todo depende Gina ¿Qué tan bueno estaba el tipo? Depende Si hay un tipo Desnudo en mi piscina Si está feo Le damos la seguridad Pero si está bueno Puede ser que Tenga una botella De champaña Le tomas una foto Y me lo pasas Por favor Oigan Te invito Te invito ¿Se acuerdan de Shusha? ¿Se acuerdan de la cantante Shusha? La que cantaba Bailemos Bailemos Manitas arriba En un momento hizo porno también ¿Te acuerdas? Si es verdad ¿Se acuerdan de la cantante Shusha? Ya va Julio a googlear El porno de Shusha No way No estoy viendo esa cosa Shusha No vea esa cosa Shusha, Julio Era una Shusha No, mentira Antes de convertirse en la reina de los niños Es cierto Hacía este tipo de películas alternativas Pero lo que les voy a contar No tiene nada que ver con eso Hace unos cuantos días Puso un video en sus redes sociales Diciendo Yo maté a mi madre Toda la gente se asustó Siguió viendo el video ¿Verdad? Un video de dos o tres minutos Dijo Fui a una fiesta Me infecté con COVID-19 Regresé a mi casa Y abracé y besé a mi madre Y a los pocos días Murió Esto imagínense Todo el mundo se quedó como ¿Es en serio? Después seguía el video Hizo una pausa Y con lágrimas en los ojos Dijo Esto no me pasó a mí Pero le podría pasar a cualquiera Todo este movimiento lo hizo Para crear awareness Para crear conciencia En la gente De que deje de salir A la calle Dijo a su madre Para crear conciencia Bueno No le pasó En realidad lo que dijo fue No me pasó a mí Pero te podría pasar O ha pasado mucho Y es cierto Ha pasado Ahora Ha pasado Pero eso es una exageración Asustar a la gente Así de esa manera Esa es más escandalosa Que el de una ex Con los zapatos de Satanás Por favor Es como los comerciales Los comerciales Te ponen a la persona Con la máquina No soporto esos comerciales Yo entiendo que tienen Un buen mensaje Con esos mensajes Pero Esos mensajes Con esos mensajes Valga la redundancia Es algo necesario Que le digan a la gente Que fumar causa cáncer Pero esos comerciales No los soporto Pero bueno Mucha gente Tiene razón Fue un poco extremo De Xuxia Teniendo en cuenta Que Brasil Sí, fue extremo Brasil viene siendo El segundo país De América De todo el continente Con más muertos Así que bueno Era lo que quería Y sí Hizo titulares Por todo el mundo Ahora cambiando de tema Un día como hoy Pero de 1995 Hace 26 años Murió La reina del Tex-Mex Y más que hablar De su muerte Tenemos que celebrar El legado que ha dejado Esta gran artista Que ha abierto caminos Que ni ella misma Se hubiera imaginado Lo lejos que ha llegado Su nombre Nuestras nuevas generaciones Mis hijas Los hijos de muchos De nuestros oyentes Han vuelto a bailar Y a cantar sus canciones Gracias por ejemplo A Netflix Que ahora puedes ver Su historia En Netflix Jennifer Lopez Su película ¿Verdad? Y saber Cómo una familia hispana Se abrió camino En el difícil mundo De la música Cuando el crossover Ni existía Enrique No solamente eso Gina Que se iba a imaginar Que la música De Selena Quintanilla Debe ser una de las Más imitadas Y tú sabes Lip Sync Por las drag queenas A nivel mundial Tú vas a cualquier Drag show Y siempre hay alguien O alguna de las dragas Que está cantando Una canción de Selena Y sabes que su línea Conocemos la línea De maquillaje MAC Bueno pues cuando Las lanzaron La línea de Selena O la colección de Selena Ha sido Los maquillajes Más vendidos En la historia De la Del maquillaje MAC Así que bueno Ahí los dejo con esto Es súper importante Este día Que siga viviendo Selena por siempre Yo soy Gina Ulmos Y esto fue Su Huaca Chisme El Huaca Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete 1 Ahora Prepárate A meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme All right La llamada número 4 Right now Al 844 Yes Enrique Se gana boletos Para ver a Mark Anthony En su concierto virtual Tienes que ser la llamada Número 4 Y vas a poder tirarte Todos los selfies Que quieras con Mark Anthony Porque lo vas a tener En la sala de tu casa Sácala Cámara 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 Y tira muchas fotos 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 La llamada número 4 844 Yes Enrique Se gana acceso Al concierto virtual De Mark Anthony One night only El sábado 17 de abril Con tu 249 Número 1 Para hits de hoy La mezcla Fuego Con DJ Extreme And I hear Selena there Selena is alive Let's do it Recordando Recordando Baby Báilalo Let's go Sing it everybody How about one more One more One more One more DJ Extreme Recordando Selena Quintanilla Aww Do you want me to sing it for you? Please? Negatives Don't Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Ellas perrean solas Solas Y él A veces también En el mes de la mujer El show de Enrique Santos Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tú Por tú Noventa y cuatro nueve Tiwa No digas lo que mente Porque tenemos Swing Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla fuego Juego Con DJ Xtreme Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos ¿Cuáles